El agua es esencial para la vida, forma parte de nuestra vida cotidiana y sin ella es imposible tener una vida digna. El simple gesto de abrir un grifo y que brote agua se ha convertido en algo tan cotidiano que hemos olvidado todo lo que hay detrás de este, entre comillas, milagro social. Un milagro que en Cádiz es posible gracias a una empresa pública comprometida con los gaditanos y gaditanas, Aguas de Cádiz, que ha cumplido en 2020 25 años trabajando para conseguir que los grifos de esta ciudad ofrezcan agua sana, segura y de calidad. Pero para llegar hasta aquí han pasado muchas cosas. Desde sus inicios esta ciudad milenaria ha tenido que ingeniárselas para lograr tener agua. Su carácter insular y la ausencia de ríos en la ciudad han hecho que desde la antigüedad el acceso al agua haya sido un auténtico reto para las civilizaciones que han modelado la cultura gaditana. En principio estamos en una isla que aún hoy es una isla, está separado del Caño de Santipetri y tiene una extensión de 15 kilómetros solamente. Este territorio tan reducido no tiene grandes alturas, no es como Gibraltar por ejemplo que tiene un peñón o tiene una zona de captación, sino que la altura máxima que hay en Cádiz son de 16 metros, 15 metros, entonces todo esto condiciona en gran medida cómo hace el agua o qué cantidad de agua vamos a tener. Los pozos, cisternas y aljibes ya en tiempos del Imperio Romano eran insuficientes para abastecer de agua a toda la ciudadanía. Por eso en esta época se hace una de las grandes obras hidráulicas del Imperio, un acueducto que tomaba agua desde aquí, el manantial del Tempul, para hacerla circular por un trazado de 83 kilómetros y medio. El agua que brotaba en la actual localidad de San José del Valle, cruzaba los actuales términos municipales de Paterna de Rivera, Puerto Real y San Fernando, hasta entrar por el sur de Cádiz y llegar al punto más alto de la ciudad, a 21 metros sobre el nivel del mar, en un enclave en el que hoy en día se encuentran las fortificaciones de Puerta Tierra. Desde aquí, el agua se distribuía por gravedad hasta las fuentes públicas y los edificios de la ciudad. El acueducto es una obra de ingeniería romana impresionante. Tiene 83 kilómetros de longitud, tiene una zona de captación en San José del Valle y en el desarrollo de su trayectoria utiliza todas las técnicas que hay, que se conocen romanas, o sea, desde el sifón, el encañado, sobre arco en el Valle de los Arquillos. Esto que vemos aquí, el último tramo, que es muy inteligente, es lo que cruzaba el Istmo de Cádiz, la zona de cortadura y también la zona de los tres caminos. Si nos fijamos, es una tubería de piedra que tiene un machi embrado para que vayan encajando y dentro irían el alma que sería de plomo. Los restos que están a mi espalda corresponden a una cisterna geminada del siglo I después de Cristo. La funcionalidad es la de tener un depósito suficientemente grande de agua, posiblemente con recursos del acueducto, como pasaba la factoría de Salazón en el mismo yacimiento, y solo que en este caso serviría para lo que sería la recuperación o la reutilización de telas en una fulónica. En Cádiz sobre el saneamiento hay muy poco, pero por paralelo con otras ciudades romanas era el aprovechamiento del agua sobrante de la fuente de los recursos hídricos que había en la ciudad. Hasta ahora se han detectado dos galerías que se supone que son de saneamiento. Una está junto a la Catedral Vieja, en la calle Obispo José María Rance, y otra en el campo del sur, son dos cunículos o galerías que son específicamente para esto. El acueducto romano dejó de funcionar a mediados del siglo II después de Cristo. De las dificultades técnicas para resolver el problema del agua en Cádiz, es un claro ejemplo la fortificación del actual Castillo de la Villa, cuyos mapas elaborados en la época del dominio musulmán de Al-Ándalus revela un complejo sistema de abastecimiento, que será la base del desarrollo urbano germen del Cádiz actual. Tras el descubrimiento de América, Cádiz, convertida en una de las grandes ciudades cosmopolitas del mundo, multiplicará su población que pasará de 7.000 a 41.000 personas en apenas un siglo. Pese a este crecimiento poblacional, el sistema de agua sigue dependiendo de pozos y aljibes que recogen el agua de lluvia. Durante el siglo XVIII, el agua de consumo se trae en barco desde Rota, Puerto Real o el puerto de Santa María, donde sí hay fuentes y veneros. En el puerto de Santa María, prácticamente a diario, desde el siglo XVI, hay barcos específicamente dedicados al transporte de pipas de barriles, en torno a las dos arrobas de peso, que traen agua a la ciudad de Cádiz. Y esa agua después se vende aquí. La consecuencia, el agua de calidad es cara, y solo se la pueden permitir en esa época las clases altas. Para las clases populares quedaba el Pozo de la Jara, que los investigadores creen que se encontraba en el entorno de la Plaza de San Antonio. Este es uno de los pozos más importantes y antiguos de la ciudad de Cádiz, y el único punto de abastecimiento público de agua potable en la ciudad hasta el año 1666. En otros puntos de la ciudad, también existían infraestructuras destinadas a almacenar el agua. Una de las imágenes más típicas que hay en Cádiz es la de la Plaza de Fray Feli, con la garita que hay en el medio, y muy pocos gaditanos saben que eso es un aljibe, un aljibe de agua. Se programó en el siglo XIX, en 1822, lo hizo la misma iglesia, que es la iglesia de Santa Cruz, a través de la Junta de Beneficencia. Solicitó a la ciudad hacer allí un aljibe, para dar trabajo a los gaditanos, que ya había bastante paro, y para facilitar el acceso al agua, que todavía no había llegado el agua a la ciudad. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Cádiz contaba con una población cercana a los 90.000 habitantes, las autoridades intentan llevar a la práctica los proyectos más ambiciosos que solucionen el tema del abastecimiento de aguas necesario, como las perforaciones para conocer el potencial de los veneros naturales, la confección de un inventario de aljibes, el dedicar a depósito algunas bóvedas de las murallas, y el de reconstruir el acueducto romano del Tempul. Cuando en 1861 llega por primera vez el tren a Cádiz, todo cambiará. Es el motor del desarrollo, y en lo que se refiere al agua, el trazado de la vía será el referente para la entrada de la conducción de agua, que llegará a Cádiz en 1874. En el entorno urbano se hicieron fuentes vecinales. La necesidad de transportar el agua desde estas fuentes vecinales a los domicilios particulares y los problemas de la presión del agua, harían que proliferara el servicio del agua O. Personas con tiempo y paciencia, que llenaban lentamente sus contenedores, esperando recibir alguna recompensa por su dedicación y esfuerzo. El aguador eran personas que no tenían, como la presión hacía que no hubiera agua, que cayera muy poco, pues allí para llenar un cántaro o cualquier tipo de recipiente se tardaba mucho. Entonces pues abrían el grifo y allí luego llevaban el agua a donde se lo requirieran. En Cádiz, a diferencia de otros pueblos, la medida era el latón. También aparecen unas grandes latas, que eran como se transportaban el agua, y tenían unos aros y a través de los aros cogían los cubos o los latones para no estropearse o dañarse. Durante el siglo XIX el abastecimiento de agua fue gestionado por una empresa británica y posteriormente por una francesa, hasta que se municipalizó el servicio en 1927. Tendremos que hablar del gran mecena de la época, pues Diego Fernando Montañez, que fue el que a través de su testamentaría se pudo recuperar la concesión inglesa del agua. En 1966 se transforman en la Entidad de Servicios Municipalizados de Agua y Electricidad de Cádiz, a los que más tarde se sumará el saneamiento formando los conocidos esmaes. El agua se contempla entonces por primera vez como un servicio público a la ciudadanía y para ello en las calles se instalan fuentes bebederos que, a diferencia con las que existían en el siglo XIX, ya no son puntos de abastecimiento. Electricidad y agua se convierten ya en una empresa pública para abastecer de ambos suministros básicos a los gaditanos y gaditanas, aunque acabarán separándose para constituir empresas públicas independientes en 1995. Tanto la empresa de gestión de agua, aguas de Cádiz, como la empresa eléctrica, son empresas que creo que cuentan con una tradición importante en Cádiz, son muy conocidas en Cádiz, están muy afianzadas en lo que sería la población. de Cádiz y sobre todo porque gestionan un bien básico de forma pública a través de empresas municipales que han ido cambiando en el tiempo y fundamentalmente que un bien público y con la naturaleza que tiene, en este caso el agua, sea desarrollado en el ámbito público, en este caso en el ámbito municipal, yo creo que es bienvenido. A partir de 1995 la nueva empresa Aguas de Cádiz S.A. a casa hereda la gestión del agua de la ciudad y asume el mantenimiento y conservación de las fuentes. Además, se complementa toda la red de infraestructuras del ciclo urbano del agua en Cádiz para garantizar a la ciudadanía que le llegue con calidad, seguridad y presión para su uso en las viviendas. En este periodo se acometen grandes infraestructuras de saneamiento del ciclo urbano del agua en Cádiz para garantizar que el agua urbana, una vez usada, vuelva la naturaleza en las mejores condiciones para preservar el medioambiente. Así, en 2002, entra en funcionamiento la estación depuradora de aguas residuales Cádiz-San Fernando, situada entre ambas localidades. Y en febrero de 2011 se ponen en marcha las instalaciones de la estación de bombeo de aguas residuales Juan de Dios Molina, más conocida como La Martona, a donde llegan la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad de Cádiz para ser impulsadas a la depuradora. Bueno, Agua de Cádiz es una empresa municipal que en forma de sociedad anónima, el Ayuntamiento de Cádiz presta, mediante gestión directa, los servicios que son propios del objeto social de la empresa, el ciclo integral del agua, que abarca, como todos sabéis, el sanamiento el abastecimiento y la depuración. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el agua y el saneamiento como derechos fundamentales, reafirmando de este modo que el agua potable y el saneamiento son esenciales para la realización efectiva de todos los demás derechos. El agua no es una mercancía, sino un derecho humano. Bueno, tradicionalmente los servicios de aguas, en muchísimos municipios de España se gestionan por una sociedad privada o por una sociedad mixta, público o privada. En Cádiz tenemos la suerte que se gestiona por una empresa pública, por Aguas de Cádiz, y es especialmente importante porque estamos hablando de un derecho humano. Creemos que cuando se gestiona desde lo público pasamos de hablar de clientes, quizás, como se haría desde lo privado, a usuarios y usuarias, y eso implica que son usuarios y usuarias que tienen derechos y ahí incluimos elementos como la participación, como la rendición de cuentas o como la transparencia, que nos parecen que son un elemento añadido fundamental. El hecho de que un derecho humano se gestione por una empresa pública significa que todo lo que obtenga esa empresa pública de la gestión del agua se revierte directamente en la ciudad. Ese es el caso de Cádiz. La empresa municipal del año 95 no tiene nada que ver con la empresa municipal del año 2015-2020. En estos últimos cinco años nos hemos preocupado de aplicar un modelo que entendemos debe ser básico en una empresa pública. Una empresa cercana, transparente, con rendición de cuentas, con cercanía. Esos son modelos básicos en lo que nos demandan los vecinos. La Declaración del Agua como Derecho Humano por parte de la ONU establece que los estados deben tomar medidas para proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. Cortar el agua, si la persona o la familia no tiene capacidad de pago, es una violación de los derechos humanos. Entonces, eso es muy fuerte y está muy consolidado en el marco y lo que resulta en pensar, en conceber diferentes maneras de recuperar los costes, de cómo hacer con la gente que está desempleada, no puede pagar, tarifas sociales, diferentes modelos. En Cádiz el derecho humano al agua se complementa de forma muy importante con el concepto, con la concepción que tenemos nosotros de gestión municipal del agua. Ahí se unen una serie de elementos que para nosotros son importantísimos. ¿Cómo gestionamos el agua en nuestra ciudad como ayuntamiento y cómo garantizamos que en cualquier casa de Cádiz uno pueda asimilar una cosa que parece tan sencilla, que parece tan automática, que es abrir el grifo y que te salga agua potable durante todo el día, los 35 o 65 días del año? ¿Cómo se compagina eso con el derecho humano al agua? Bien, cuando digo que en cualquier casa de Cádiz se abre el grifo y se salga agua, me refiero a todas las casas de Cádiz, indistintamente de que puedan o no puedan hacer frente al pago de la factura. No puede haber discriminación en el acceso a los servicios en diferentes aspectos, sexo, renta, estatus migratorio, color de la piel, etc., religión, etc., etc. Y una de las bases de la no discriminación es la tenencia de la propiedad de la tierra. Entonces, no se debe discriminar porque la persona no es dueña de su tierra o de su casa o no está legalizada. Aguas de Cádiz gestiona un bien universal, que constituye un derecho universal. Un bien que además es un bien económico al 100%. En Aguas de Cádiz, lógicamente, han entendido esto. Por lo tanto, están muy preocupados no solo en la calidad del agua, sino también el acceso universal en términos económicos de desagua, haciendo tarifas diferentes en función del tipo de usuario y además haciendo, desde el punto de vista económico, propiciando que no pueda faltar este bien en ningún estrato de la población de la ciudad de Cádiz. En Cádiz, ninguna persona, independientemente de que pueda o no pagar la factura, deja de tener acceso a este bien de primera necesidad, a este derecho humano. Y eso lo conseguimos en el año 2017 con la aprobación del suministro mínimo vital, que garantiza 100 litros de agua por persona y día, lo que dicen, evidentemente, las organizaciones internacionales, que es lo que se considera el acceso universal a este derecho, a este bien de primera necesidad, que es el agua. Una empresa pública tiene que tener un corazón, es básico, que tenga un corazón social y solidario. Una empresa que se preocupe por las desigualdades de sus conciudadanos y por eso creamos, hace tres años, cuatro años, creamos el suministro mínimo vital. Un servicio que se da por primera vez en la empresa y que atiende a aquellos ciudadanos que tienen lo que se puede llamar pobreza hídrica, dificultades para pagar el agua. Para eso tiene que estar también involucrada una empresa como Aguas de Cádiz. Una accesibilidad al agua que en Cádiz se ha llevado también a la calle. Se ha logrado con un proyecto pionero para instalar nuevas fuentes de beber y recuperar las existentes, consiguiendo así que Cádiz sea una de las ciudades europeas con más fuentes potables para su población, una por cada mil habitantes. Otro problema que detectamos en la ciudad es que había pocas fuentes de beber y mal ubicadas. El modelo no funcionaba y nos dimos cuenta que teníamos que abarcar el tema de la accesibilidad al agua a ese ciudadano de Cádiz que pasea, que hace deporte, que accede a usos culturales, que va a concentraciones, porque además Cádiz es una ciudad que invita a pasear. El ciudadano de Cádiz disfruta de su calle y eso nos llevó a crear un programa de fuentes públicas de beber que partió desde la creación de un modelo personalizado para Cádiz que basado en el granito que juega tanto con el casco antiguo como con el Cádiz exterior. Un modelo muy conseguido y además hicimos un estudio muy completo de las ubicaciones de toda esta fuente. Pero el derecho humano al agua no solo se centra en garantizar el acceso a este bien esencial. También apunta a la necesidad de que las entidades gestoras del agua sean transparentes y sumen la participación de la ciudadanía a la toma de decisiones. La transparencia y la participación son dos ejes fundamentales de la gestión cotidiana de agua de Cádiz. Absolutamente todos los procesos que se han hecho desde Aguas de Cádiz, me refiero al plan de sequía, me refiero al ingreso mínimo vital, o me refiero a todas las campañas que se están haciendo desde la empresa municipal, cuentan con un proceso previo de participación. La empresa pública tiene que ser cercana, tiene que ser participativa, tiene que ser transparente y con rendición de cuenta. Eso básicamente se hace con un modelo participativo en todas las decisiones estratégicas de la empresa. Para nosotros participar, la participación es hacer a la gente coprotagonista de las decisiones que se toman al frente de la sociedad pública y además la transparencia es, digamos, como el retorno de esa participación. Es decir, una empresa pública que es transparente es una empresa pública accesible a todas las personas, que comparte toda la información, que no oculta ningún tipo de información, ni siquiera la información económica y que reconoce también cuando se puede equivocar. Por tanto, esos dos elementos son dos ejes fundamentales en la gestión cotidiana de nuestra empresa de ACAS. Es muy fundamental abrir canales de participación porque con participación las soluciones técnicas serán más adecuadas, la gestión de los servicios será más voltada para las necesidades de los que precisan. Y hay un concepto muy, muy importante que es la rendición de cuentas. La palabra en inglés es accountability. Accountability no es solamente mostrar las cuentas, es muy más amplio. Tiene que ver con establecer responsabilidades, los responsables tienen que tener claramente sus roles, sus papeles y eso tiene que ser transparente para todos. En el caso de transparencia, pues tenemos una página donde está toda la información de Aguas de Cádiz. Además, seguimos trabajando para que la página sea accesible porque entendemos que todo el mundo no tiene los mismos conocimientos ni está habituado a utilizar internet. Toda la información de Aguas de Cádiz se puede encontrar en una página que tiene un diseño atractivo, que es fácil de utilizar y están desde elementos o documentos más sesudos como los planes directores a cómo y dónde podemos encontrar las nuevas fuentes. Y tenemos un Twitter que tiene muchísima actividad donde además informamos de cuestiones como los cortes de agua y donde la ciudadanía ha empezado a acostumbrarse a contestarnos, a preguntarnos, a solicitar información, lo cual demuestra que hay esa demanda de transparencia. En el ámbito del sector público es importante que la sociedad conozca bien qué se hace con sus recursos, cómo se gestionan y cuáles son los resultados. Es un sistema no solo de rendición de cuentas, sino también de hacer partícipe a la ciudadanía. El comprometerse con esa gestión es que el ciudadano entienda que el agua es un bien escaso. Por lo tanto, Aguas de Cádiz también ha hecho muchas campañas de sensibilización en este sentido. Con lo cual, hay un concepto aquí de participación ciudadana que es importante y que ellos incluso lo han tenido en cuenta y lo han llevado a cabo a través de distintos instrumentos cuando han elaborado su plan estratégico. Una de esas campañas de Aguas de Cádiz de los últimos tiempos ha sido devolverle al agua de Grifo su auténtico valor y protagonismo social. Para eso, se ha desarrollado el proyecto Progrifo. La campaña Progrifo básicamente es vestir de gala nuestra agua. Explicar al ciudadano que, así como otros tipos de agua nos bombardean con anuncios, el agua del Grifo tenemos que promocionarla, tenemos que explicar sus bondades. Tenemos que decir que es un agua sana, que es un agua de calidad, que tiene controles sanitarios, que no genera residuos en el transporte, que te la llevamos hasta el último rincón de tu casa, que es más barata, que es 250 veces más barata, que hay que consumirla sin problema. Nos encontramos con que había una sensación o una cultura popular que venía a decirnos que el agua del Grifo no era buena y quizá la de botella era mejor. Evidentemente, desde Agua de Cádiz se apuesta por el agua de Grifo, garantizamos la calidad del agua de Cádiz, pero además entendemos que hay otros elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, con el medioambiente. Con todo eso, se planteó hacer una campaña donde se explicará efectivamente todo esto que estoy diciendo yo, que el agua de Grifo tiene una calidad excepcional y que además utilizarla implica un compromiso con otras cosas. Y de ahí derivamos también a la campaña de Agua en la Escuela, es decir, pensamos que esto había que contárselo también a los niños y a las niñas, que al final son, en muchos casos, los que llevan la botellita de agua al parque o al cole. Entonces, desarrollamos también esa pata donde al final también le explicamos esto con la confianza además y el convencimiento de que al final los niños y las niñas también le pedirían a los padres oye, la botellita que sea reutilizable y el agua que sea de Grifo. Un compromiso con el agua, con la ciudadanía y con el medioambiente que en Aguas de Cádiz se ha llevado a todos los aspectos de su gestión pública, haciendo de la responsabilidad social una seña de identidad. Cuando se habla de responsabilidad social pues se habla de incluir en una organización no solo objetivos económicos, sino también objetivos sociales. En la facultad pensamos en un momento determinado por darle mayor visibilidad a estos aspectos relacionados con la responsabilidad social, elegir cada año, y esto en colaboración con la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, una empresa socialmente responsable. Pues en la última edición nos pareció totalmente acertado, idóneo, elegir a Aguas de Cádiz como merecedora de ese reconocimiento de empresas socialmente responsable. Una historia, la del agua en Cádiz, que ha tenido muchos capítulos, pero que ahora escribimos entre todas y todos. Porque 25 años después del nacimiento de Aguas de Cádiz, la protagonista del agua es la ciudadanía. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!